Hace varios años que el Enduro Jujeño está aportando para el Nacional, ha brindado circuitos de muy alta calidad, tanto como fue los otros años en Jujuy Capital que ha hecho el Enduro Urbano, que fue uno de los mejores campeonatos y uno de los mejores lugares y circuitos del año, salió también como el mejor circuito del año en varias ocasiones lo que ha sido Jujuy. De todas formas, esto sirve como para ir, no solamente viendo a los que ya tienen experiencia, sino también algunos pilotos, varones y mujeres que son promoción, que son destacables. Sí, 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 realmente muchos pilotos que tenemos acá, Manuel Quintargue es algo impresionante y también tenemos el orgullo de que nos va a estar representando en lo que es el Red Bull Series del Enduro a nivel mundial, donde se corren 160 kilómetros por día en el Enduro Romaniac, que es un Enduro que largan más o menos 500 corredores y terminan 25, 26, para que tengas idea del rango de dificultad que tenemos ahí. Y también tenemos mucha gente, lo que es de acá del norte, hoy pudimos ver nuestra amiga ahí, Julieta Camarda terminando tercera en los Junior con todos los hombres y largando un tiempazo tremendo sin pegarse realmente de otra gente que ha estado junto a ella hoy en día.